Yo felicito a los presidentes de la Universidad de Educación y Deportes del Progreso de la República. Felicito a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por sus licencias y felicitaros por las tres acreditaciones de continuar en la universidad, una de las mejores del país. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, comprometida con tu proyecto de vida.